Es como femenino o de femenino a masculino, solo que se dice feminismo. Algo de una señora, una mujer. Son los que defienden a las mujeres y están en contra del machismo. ¿Qué es eso? Son las chicas, que son feminas. Defiende a las mujeres en cuanto a derechos y derechos civiles y eso que tienen, porque también se los merecen. Una persona que apoya la igualdad entre hombres y mujeres. Es la igualdad de todos, creo, no sé. Pues eso, es que no tengo nada que añadir. Quiere la igualdad por ambos sexos. O sea, la igualdad laboral en el dinero que cobra cada un chico o una chica. Este que es un feminista. ¿De qué? Chica. De la gente que es femenina, de las chicas. Algo de chicas porque es de femi. Un feminista es una persona que, bueno, que apoya a las mujeres. Nos tienes que hacer una más fácil. Son cosas femeninas. Que está ayudando a las chicas. En vez de ser machista, al contrario, es feminista. Que es machista. Puede ser también una chica que sea machista, pero crees que el hombre es superior a ti. ¿Eso qué es? Es una persona que apoya a las mujeres. ¿Qué es eso? Yo qué sé. ¿Que un chico prefiere ser una chica? Muchas veces puede ir a ver letras de canciones que son demasiado machistas, que tratan a la mujer como un objeto. Alguien que es bastante femenino. Yo no sé nada. Alguien me hace una feminista. Es una fiesta, ¿no? Me rindo. Hombres y mujeres que, bueno, intentan luchar por los derechos de las mujeres. Pues les gustan las cosas que hacen las chicas. Segunda palabra, por favor, ya les he dicho todo. Sí, sí. Como Aitana y Anna Wall, esas son feministas. Un vestuario femenino. Las chicas que han sufrido violencias, violencias sexuales y pues como que no hacen manifestaciones. La persona feminista intenta que... Hay igualdad y el machismo es la persona que dice que el hombre es superior a la mujer, o sea que está buscando lo contrario. Hay igualdad. Música 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 Gracias por ver el video.